... Desde hace una década el sueño de albergar el primer parque nacional de zonas áridas... ...la Té en el corazón de los majoreros... ...con un clima árido y seco y una precipitación media anual... ...que ronda los 60 milímetros... ...Fuerteventura reúne todos los requisitos para ello... ...lo que llevó al Cabildo Insular a facultar en el año 2003... ...a sus servicios técnicos para estudiar la propuesta. El parque nacional abarcaría en principio 44 mil hectáreas... ...distribuidas a lo largo de la isla... ...en su mayor parte el espacio costero de Barlovento... ...caracterizado por su extrema aridez... ...y una flora y fauna que lo hacen excepcional... ...de extraordinaria belleza y biodiversidad... ...e incluiría además unos 150 kilómetros de costa. ...y dentro de todo el territorio del ámbito español... ...pues reunimos las condiciones más singulares... ...playas kilométricas en esa zona... ...acantilados, zonas donde desaparecieron ya en otro momento... ...con la tortuga careta careta... ...que ahora estamos reintroduciendo en las playas de Cofetes. Como recuerda el Cabildo en su estudio preliminar... ...para que un territorio sea clasificado como parque nacional... ...debe ser representativo del sistema natural... ...que aspira albergar, tener una superficie suficiente... ...para permitir todos y cada uno de los procesos ecológicos... ...que prevalezcan sus valores naturales... ...y una escasa intervención sobre los mismos... ...la continuidad territorial... ...que no abunden los núcleos habitados en su interior... ...y que su zona periférica... ...sea igualmente susceptible de ser protegida. ...estamos, competimos digamos con Almería... ...pero en Fuerteventura se dan las condiciones de mucho espacio... ...toda la costa oeste de la isla Fuerteventura... ...es una isla árida, desértica, una isla muy estepárica... ...con aves que son el símbolo de la isla Fuerteventura... ...como la uvara, con especies de flora... ...como el cardón de jandía u otras especies. Un parque nacional recuerda el estudio... ...es un espacio de alto valor natural y cultural... ...representativo del patrimonio español... ...poco alterado por la actividad humana... ...que en razón de sus excepcionales valores naturales... ...de su carácter representativo... ...de la singularidad de su flora y de su fauna... ...o de sus formaciones geomorfológicas... ...merezca una atención preferente. Las zonas áridas de Fuerteventura... ...se caracterizan por una escasa presencia de agua... ...y por unos flujos hídricos superficiales irregulares... ...prácticamente inexistentes... ...y poco prolongados en el tiempo. En un parque nacional de zonas áridas... ...la componente paisajística... ...adquiere una importancia más destacada... ...que en otros parques de características distintas. Fuerteventura sería además... ...el primer parque nacional de zonas áridas... ...marítimo terrestre de Europa... ...y en Europa paisajistas y antropólogos... ...tendrán especialmente en cuenta... ...cómo afecta la vida de la población local... ...en el ambiente y viceversa. Hay un nivel de protección... ...que depende quién lo valore... ...puede ser excesivo o no... ...nosotros creemos que tenemos territorio protegido... ...porque tiene esos valores para protegerlo... ...pero que tenemos mucho suelo también... ...para nuestro desarrollo turístico... ...industrial, tecnológico... ...por tanto este sería... ...coge gran parte de espacios naturales... ...le elevaríamos el nivel de protección... ...y por tanto el nivel del valor". Con este parque nacional se pretende avanzar... ...en el cambio de modelo de desarrollo de la isla... ...un modelo que persigue regular actividades tradicionales... ...como la agricultura o la ganadería... ...e impulsar un turismo basado en el arte... ...la cultura y la naturaleza. "...lo que pretendemos es que el parque... ...también ponga en valor... ...el resto del territorio de la isla Portel Turo... ...nuestra apuesta está... ...en ese modelo de desarrollo sostenible... ...y ahí tiene que jugar un papel muy importante... ...el territorio, el paisaje". Pero de momento continúan los trámites... ...que sea finalmente Almería o Porteventura... ...el territorio que se lleve... ...la declaración de parque nacional... ...dependerá de cómo se valore la singularidad de cada uno... ...desde el punto de vista medioambiental... ...pero también económico, social y cultural. ...de el territorio que se le ha a más... ...creas en trekking, en occidente por serесте a la질ión... ...a la części de la zona bordela... ...el territorio que se levaba el saidor rundete... ...ené, en aquello, en el caso central... ...de la ayuda de la esp recreation...